A veces la vía, a veces la vía, eres cuchillo, otra la herida, a veces la vía, a veces la Vila, estoy atrapado, estoy en el barrio, estoy atrapado, paso desde el party, estoy atrapado, eso no me llena, la copa ya no está llena, se han dejado la cartera, cero monedas, cero flujos, cero poros, esperando a las doce lunas llenas, Cuyas de Ericka, we pussy, no quiere sushi, me está chupando el cuello, yo no chupo culo, chupo pussy, raperito come culo, cae pa' vao, el más chulo, cae pa' vao, Plante cosas ni pa' cocaína ni cae pa' vao, ustedes saben lo que quieren, valen mucho, cuestan mucho, yo te lo robo, yo te lo vendo, mamá lo siento, me piden que haga cosas malas, las cosas malas valen cara, Gus, camera, smile, cámara, utilga camera, muskilla Camera, muskilla camera,violeta Dale más, dalej más, quiero más, de los que me da, de los que me da, si se lo da otro me da igual Dale más, dale mas, quiero más, de los que me da, de los que me da Si sabes lo de otro me da igual Te enseño el alma Tú lo llevas no adentro Siempre envenenado Siempre envenenado Siempre envenenado Se me pasa el tiempo Se me pasa el tiempo Leyenda del tiempo Como camarón Leyenda del tiempo Siempre envenenado Se me pasa el tiempo No dinero, no problema Nada más llega, se vuela Ya no sé qué hacer Pa' que esa hijita la me quiera Ya no sé qué hacer Pa' que esa hijita la me quiera Ya no sé qué hacer Pa' que esa hijita la me quiera Si me ven en drogarme Que nadie me lo reproche Si me ven en drogarme Que nadie me lo reproche Si me ven en drogarme Que nadie me lo reproche Si me ven en drogarme Que nadie me lo reproche En mi barrio conocí A una mala compañera Y ahora que yo quiero No puedo apartarme de ella En mi barrio conocí A una mala compañera Se llamaba heroína Y se iba con cualquiera A veces la vida A veces la vida Eres cuchillo Otra la herida A veces la vida A veces la vida Eres cuchillo Otra la herida Perdí mi cuchillo, perdí mi cuchillo ¿Dónde estarás? Cuente conmigo Que yo te pide, que yo te pide Quiero tenerte, tenerte mi amigo Mi imagen me dice, mi imagen me dice A la buena, a la mala, pero siempre contigo No confío en nadie, mucho menos en puta Aprendo de la mala, salvatrucha No confío en nadie, mucho menos en puta Aprendo de la mala, salvatrucha Aprendo de la mala, salvatrucha Aprendo de la mala, salvatrucha Policía no nos hieren Tus mentiras ya no duelen Fumo de un cinco papeles No nos falta la mujer La mamá sabía Que no estudiaría Pero que algún día A todos mataría Celoso Por la vida que llevamos calidez El agüido que fumamos todos nice Porque aquí nos fiamos de en el ser En nadie confiamos A veces la vida A veces la vida Eres cuchillo Otra la herida A veces la vida A veces la vida Eres cuchillo Otra la herida A veces la vida A veces la vida Dio A veces la vida Peña A veces la vida Gracias.